Tengo una alta especialidad en patología del aparato respiratorio realizado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias INER y tengo también una alta especialidad en citopatología realizada en el INCAM de México. Y actualmente soy adscrito al área de citología y al área de patología del Hospital Roosevelt. Y bueno, ese es en resumen la hoja de vida, doctor. Ah, pues gracias a ti por compartirla y pues ya estamos listos ahí cuando guste. Perfecto, entonces vamos a empezar. Bueno, el tema de hoy va a ser generalidades realmente sobre sarcomas. Honestamente, hablar de sarcomas son grupos sumamente heterogéneos de tumor. Entonces vamos a tocar generalidades puntuales, vamos a ver generalidades y unas pinceladas de algunos subtipos histológicos particulares. También aquí está agregado el doctor Cifuentes, que fue el médico con el que se contactó el doctor y también participó en la elaboración de la plática. Una cosa importante es que de repente nos vamos a centrar un poquito en hallazgos morfológicos que de repente es un mal de patólogo, ¿verdad? Con quererles enseñar a todos un poco de los distintos cambios morfológicos que tienen las distintas enfermedades. Entonces sí nos vamos a enfocar un poquito en los hallazgos histológicos y si quiero hacerles un poquito de énfasis que en muchos sarcomas los diagnósticos pueden ser muy evidentes o también pueden ser muy complejos y requerir de estudios de estudios de inmunohistoquímica y en los casos más complejos de estudios moleculares que también vamos a dar una pincelada sobre todo en sarcoma sinovial y el sarcoma de Ewen. Bueno, vamos a ver un pequeño repaso del manejo del tejido. Yo sé que ustedes son oncólogos médicos, pero siempre es importante regresar a las bases de la preanalítica. Y recordamos que cuando recibimos un buen tejido el paso para un buen diagnóstico empieza ahí o al contrario, ¿verdad? Cuando recibimos un tejido mal preservado también el diagnóstico final va a ser no óptimo para el paciente, ¿verdad? Entonces está el lema de garbage in, garbage out y es lo que menos queremos. Entonces las biopsias, los tipos de biopsias van a ser exicionales, cada vez en menor cantidad vamos a recibir tejidos abundantes en el departamento de patología y conforme las técnicas para obtención de material van avanzando tenemos mucho más biopsias por aguja de corte que representan beneficios para el paciente y representan retos para el patólogo en cuanto al diagnóstico y a la optimización de pruebas de inmunohistoquímica y pruebas moleculares. Pero sí debemos de tener en cuenta que la modalidad más común ahora para las biopsias, tanto en tejidos, lesiones epiteliales o mesenquimales, van a ser las agujas de corte. Las resecciones radicales del tumor sí se reciben con cierta frecuencia, sobre todo en sarcomas de tipo óseos, teosarcomas, condrosarcomas, pero cada vez recibimos más el tumor virgen a tratamiento en cuanto a las agujas de corte. Tres veces podemos recibir resecciones radicales con algún tipo de quimioterapia que altera la morfología clásica. Entonces, siempre recordemos, y ustedes como oncólogos deben de exigir a los departamentos de patología donde realicen sus prácticas y a los quirúrgicos que utilicen formalina tamponeada. Aquí un poquito del tiempo del ideal de fijación y el tiempo de penetración. Bueno, aspectos básicos del manejo de los tejidos. Y vamos a la epidemiología general de los sarcomas. En teoría son raros, ¿verdad? Pero recordemos también que muchas veces nuestras prácticas profesionales las llevamos a cabo en hospitales de concentración. Y sobre todo, ustedes como oncólogos médicos me van a decir, no, doctor, no son tan raros, porque sí tengo una casuística tal. Solo que recordemos que trabajamos en entidades hospitalarias grandes de Guatemala, el Seguro Social en su caso, el Hospital Roosevelt en su caso. Entonces, concentramos mucha de la casuística especial del país. Entonces, vamos a tender a ver un poquito más de casos, pero siempre recordemos que en la población general son 5 casos por 100.000 habitantes y representan 1% de todos los tumores malignos en toda la casuística, ¿verdad? Vamos a tener varias etiologías oscuras en general en los sarcomas. Pueden tener una etiología desconocida. Pueden tener bases hereditarias o familiares. Eso va a depender independientemente de cada patología. Vamos a ver ahora un punto en la clasificación. Este es un punto morfológico clásico en la clasificación de los tumores que se basa en su línea de diferenciación. Esto quiere decir la semejanza o la semblanza que tiene el tumor con las contrapartes de tejidos normales. Entonces, de aquí surgen, digamos, y lo vamos a ver ahorita en un ratito. Este grupo de clasificaciones de tumores en base a la diferenciación, es decir, los tumores adipocíticos que semejan al tejido graso normal que encontramos, pues dan lugar a tumores adipocíticos que van desde un lipoma, pasando por liposarcomas y otras variantes. Y así nos vamos con tumores derivados de fibroblastos, fibroisteoides, tumores vasculares, pericíticos, de músculo liso. También están los tumores gastrointestinales del estroma, los GIST, dentro de los sarcomas. Y tenemos también, digamos, los más difíciles, los tumores de diferenciación incierta y los sarcomas de células redondas y azules, que son una clasificación sobre todo morfológica y no de sitio de origen. La OMS va cambiando constantemente y pronto están a publicar la última clasificación, que ahorita no está disponible en nuestro medio, la clasificación del 2023 de los sarcomas. Vamos a entrar a dar pinceladas puntuales de los distintos grupos de tumores. Entonces, aquí dentro de los tumores de origen del adipocito, clásicamente pensamos en un liposarcoma, pero hay un espectro variado de ellos, ¿verdad? Tenemos tumores lipomatosos atípicos, liposarcomas de diferenciados, clásicamente ambas entidades son muy comunes en el retroperitoneo y una puede derivar de nuevo los de diferenciados o pueden derivar un de diferenciado de un lipomatoso atípico. Liposarcomas mixoides, leomórficos y una variante mixta entre estos dos. El liposarcoma, como les mencionaba, clásicamente el nombre lo dice, de origen adipocito, de las células del adipocito, y el punto morfológico clave o el hallazgo que uno debe de buscar como patólogo es la presencia de lipoblastos. Pueden estar en tejidos blandos profundos, clásicamente el retroperitoneo, como les había mencionado. Pueden estar en la fosa poplitea, raros en el esófago, y son tumores raros y representan menos del 20% de todos los sarcomas de tejidos blandos. Son raros en la infancia y son más comunes en la edad de la quinta década. Pueden variar dependiendo del subtipo, desde adipocitos maduros con una tipia mínima, hasta variación de tamaño de los adipocitos con la tipia franca y células fusiformes. Y en los casos de los diferenciados, vamos a ver espectros morfológicos amplios que pueden semejar cartílago, elementos fibroblásticos, sumamente atípicos. Y como les había mencionado en la diapua anterior, lo principal va a ser encontrar la presencia dentro del tumor de lipoblastos. Aquí tenemos un ejemplo de un lipoma clásico convencional. Vemos las celdillas de los adipocitos maduros entremezclados. Este es un lipoma intramuscular. Y en nuestra contraparte izquierda, es un ejemplo de un liposarcoma. Aquí vemos septos fibrosos gruesos. Y si se dan cuenta, los elementos celulares son muy semejantes entre lo benigno y lo maligno. Entonces puede ser engañoso el liposarcoma. Y únicamente una muesca pequeña de atipia nuclear puede ser suficiente indicio, sobre todo añadido a la clínica. Es muy importante siempre en el elemento de diagnóstico histopatológico la correlación con la clínica y estudios radiológicos. Ahora, aquí en un acercamiento del liposarcoma que estábamos viendo, si se dan cuenta, aquí es redonda, ópticamente clara. Ya vemos núcleos atípicos, grandotes. Algunos tienen pequeños nucleolos con cromatina irregular. Estos corresponden a lipoblastos y son la marca morfológica para hacer el diagnóstico de un liposarcoma. Vamos a pasar a los tumores fibroblásticos o miofibroblásticos. Tenemos una gran variedad de tumores fibroblásticos que pueden estar originados en porciones superficiales, como el dermatofibrosarcoma protuberas, los sarcomas miofibroblásticos de bajo grado. Y vamos a entrar un poquito más en el fibrosarcoma del adulto, considerado el tumor más común de tejidos blandos, aunque hay que tener cuidado también, ¿verdad?, en cuanto a ser categóricos y poder diferenciar la diferenciación fibroblástica a través del uso de estudios de inmunohistoquímica. Se localizan en extremidades principalmente o a nivel del tronco, raramente en cabeza y cuello. Estos son los hallazgos histológicos que debemos encontrar. Son tumores altamente celulares. Tienen una proliferación fibroblástica especial que ahorita les voy a mostrar unas imágenes histológicas que exhiben este patrón de espinas de pescado. Les va a dar un poquito de risa porque pareciera como que el patólogo que describió esto a haber sido ácido o a las mojarras fritas. Las células pueden tener escaso citoplasma y los núcleos van a ser alargados como cigarros, pueden tener marcada vasofilia, es decir, van a ser muy oscuros. Puede haber actividad mitótica típica y pueden haber elementos de colágeno variable. Y una cosa importante en este caso es que las células son muy homogéneas entre ellas, a diferencia de lo que vimos un poquito en el caso anterior de los liposarcomas que son muy floridas. Aquí tenemos el caso de un liposarcoma y si se dan cuenta, las células fusiformes se distinguen mal entre ellas y es en este patrón como de, este es el patrón de espinas de pescado donde confluyen las corrientes o haces de células fusiformes en un vértice imaginario y pueden dar la imagen de espinas de pescado. Como vemos acá. O como que fuera un entramado de un tapete. Este es el hallazgo clásico de un patrón en espinas de pescado. Dentro de los tumores vasculares, los más comunes son el angiosarcoma y hay variantes del angiosarcoma y dependiendo de la población donde estemos trabajando, digamos, si en nuestros centros se atiende con cierta regularidad pacientes con inmunocompromiso, también va a existir un aumento en la cantidad de sarcomas de Kaposi. Entonces va a depender un poco de la casuística de donde realicemos nuestra práctica. Les voy a hablar rápidamente del angiosarcoma convencional. También es un tumor raro de tejidos blandos del 2 a 4 por ciento. Típicamente más en hombres con un pico de incidencia en la séptima década. Tiene una localización cutánea. También puede estar en tejidos profundos, pero clásicamente es un tumor superficial y puede estar afectando órganos específicos como mama, hueso o en algunos casos algunas vísceras. Dentro de los hallazgos histológicos, son tumores mal definidos y la tipia histológica es variable. Y ahora que veamos la imagen, les voy a explicar un poquito más de dónde hay que buscar la tipia. Pueden tener diferentes patrones arquitecturales. Y esto se debe a que los vasos sanguíneos son sumamente heterogéneos. Entonces pueden hacer figuras distintas. Pero lo que debemos de buscar como patólogos es identificar dentro de la complejidad la presencia de los vasos anastomosantes. ¿Qué quiere decir esto? Estos son vasos que anormalmente se comunican. Y pueden tener mantos de células fusiformes epitelioides. Y sobre todo la tipia celular va a ser la tipia que reviste estos canales, estos canales vasculares irregulares o atípicos. Puede haber actividad mitótica. La necrosis se puede deber también incluso a fenómenos de infartos dentro del tumor, no necesariamente a necrosis tumoral per se, sino a necrosis por fenómenos de coagulación anormal dentro del tumor. Y el pleomorfismo es raro. Bien, entonces aquí en esta imagen vemos un liposarcoma dentro de la mama. Si se dan cuenta aquí hay un pequeño ducto irregular. Y el resto del tumor está formado por estos tabiques gruesos, gordos, irregulares que parecieron como una ensarta de embutidos. Y si se dan cuenta dentro de la pared luminal están las células atípicas. Pueden haber áreas sólidas dentro del liposarcoma, del hemangiosarcoma, perdón, sumamente atípicos. Y aquí vemos un caso de necrosis de un hemangiosarcoma ubicado en la porción superficial de la piel. Dentro de los tumores de músculo liso, que suelen ser mucho más comunes, las contrapartes benignas, principalmente en casos de patología ginecológica. Vamos a detenernos un momento en el hemangiosarcoma. Corresponde al 11% de los tumores de tejidos blandos. Se localiza principalmente en las extremidades y a veces en el retroperitoneo. Cuando es en el retroperitoneo solemos pensar más en enfermedades mesenquimales de tipo de origen ginecológico. Histológicamente va a tener fascículos entrelazantes y células plump. La traducción es como células regordetas. No hay una palabra española muy bonita para la equivalencia. Núcleos romos con plomorfismo nuclear regular. Vasofilia citoplasmática. Y puede tener un patrón estoriforme o una empalizada. Y el patrón estoriforme es una representación de patrones arremolinados. Que semejan a las ilustraciones que utilizaban los presentadores del clima. Por eso se llama estoriforme, por la forma de la tormenta. Puede tener figuras de mitosis atípica. Y aquí vemos un tumor de células fusiformes entrelazadas. Si se dan cuenta, no tiene el patrón de espinas de pescado en este acercamiento. Y puede tener elementos celulares sumamente atípicos. Aquí vemos una figura de mitosis y células pleomorfas marcadamente atípicas. Aquí vemos otra figura de mitosis con una forma tripolar. Dentro de los tumores de músculo liso, de músculo asquerético, perdón. Siempre pensamos en el rhabdomiosarcoma. Sin embargo, debemos de tener claro que hay muchas variantes del rhabdo. Embrionario, alveolar, pleomorfo. Y usualmente la más común es el embrionario. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que el embrionario clásicamente se da más en la población joven. Y en los adultos podemos encontrar con mayor frecuencia el alveolar. Y como patólogo, hay que tener cuidado con el alveolar. Porque siempre pensamos en estructuras alveolares como tal. Y hay subtipos sólidos más diferenciados del alveolar. Como les decía, el embrionario es el más común. Y sobre todo en la edad pediátrica suele ser más raro en adultos. Y suele afectar principalmente estructuras del embrionario de la cabeza y cuello. Entonces, usualmente pensamos en tumores de la región sinonasal como diferenciales en la edad pediátrica. Y el resto de tumores es el alveolar. Si se dan cuenta, más en extremidades. Entonces tenemos como dos picdos, dependiendo de la histología. Un rabdo embrionario más en pediátricos y más en cabeza y cuello. Y un rabdo alveolar más en extremidades y más en la edad adulta. El rabdo embrionario recuerda la embriogénesis del músculo estriado para tener células que alternan con áreas compactas como las que vemos en la imagen. Con áreas hipocelulares, que en esta imagen no se ven, sino que aquí solo vemos áreas sumamente pobladas de células pequeñas, redondas, azules. Células ovaladas, redondeadas. Tienen muy poco citoplasma. Y el tip diagnóstico que debemos de buscar o que ustedes también pueden exigirle al patólogo con el que estén trabajando. Es decir, si existe algún tipo de diferenciación o características rabdoides. Entonces, dentro de toda esta maraña de células pequeñas y poco diferenciadas, estas células grandes que están acá, con este citoplasma eosinófilo denso, o estas de acá, que tienen esta forma como de cometa, que tienen también este citoplasma, si se dan cuenta, un poquito más rosa, esta es la diferenciación rabdoide. Entonces, justo esto es lo que te orienta mucho más a que esto es un rabdomiosarcoma sin necesidad de emplear estudios de inmunohistoquímica. Ahora vamos a hablar de los chondro óseos. Debemos también pensar que hay lesiones chondro óseas fuera de extraesqueléticas. Pero vamos a tocar el tema de los osteosarcomas y de los chondrosarcomas por aparte. Dentro de los tumores de diferenciación incierta tenemos el sarcoma sinovial, sarcoma epiteleoide, sarcoma alveolar de partes blandas, sarcoma de células claves de tejidos blandos, que clásicamente, depende de donde uno lea, es el melanoma de tejidos blandos, es un sarcoma de la íntima. Vamos a detenernos un momento en el sarcoma sinovial y tener presente que son prevalentes en adolescentes y adultos jóvenes, es más frecuente en mujeres y suelen ser masas profundas asociadas a dolor. Se da más común en extremidades inferiores y menos común en extremidades superiores. Sin embargo, el sarcoma sinovial hay que tener de como cierta reserva porque a pesar de que la literatura te menciona esto también, la literatura te menciona sitios poco frecuentes, entonces vas a encontrar siempre que revisas los textos de patología pulmonar y encuentras sarcoma sinovial en tórax, sarcoma sinovial en múltiples situaciones anatómicas y es por el origen incierto del tumor como tal. Vamos a tener dos formas morfológicas, el bifásico que es el clásico y el monofásico. El patrón bifásico va a tener un patrón epitelial que semeja a un adenocarcinoma y un patrón de células fusiformes que semeja a un fibrosarcoma. Entonces tenemos este, clásicamente este es un sarcoma sinovial bifásico y tenemos las formaciones glandulares acá inmersas en un estroma fibroso que corresponde a la contraparte del fibrosarcoma. Entonces este es fácil, digamos, y ambos son malignos, digamos, la parte glandular clásicamente es morfológicamente maligna y la parte estromal fibrosa también es maligna. Y aquí tenemos la contraparte monofásica donde únicamente se exhibe una arquitectura de células alargadas fusiformes semejantes a un fibrosarcoma. Dentro de los de células pequeñas, rondas, azules que pueden estar dentro del hueso o fuera del hueso tenemos el sarcoma de Igu y toda su familia de tumores que usualmente comparten marcas moleculares o traslocaciones puntuales independientemente de su localización. Entonces a veces tenemos en base a las firmas moleculares tumores muy semejantes en localizaciones atípicas. Entonces por eso está el sarcoma de Iguin óseo y está el sarcoma de Iguin extraesquelético que morfológicamente son semejantes y también sus firmas moleculares con las traslocaciones 11-22 son semejantes. Entonces a pesar de los de que los subsitios anatómicos no sean clásicos o estén fuera del hueso. Y el sarcoma de Iguin es la segunda neoplasia valina más común del hueso más frecuente en personas jóvenes y población pediátrica más frecuente en hombres que mujeres muchos van a encontrarse sobre todo la la manifestación ósea en menores de 20 años típico de incidencia en la segunda década de la vida. La manifestación ósea en la diáfisis por ser diáfisometaficiales de los huesos largos la pelvis o las costillas. Pero estos son tumores sumamente engañosos porque entran en la categoría de tumores de células pequeñas, redondas y azules y es mandatorio utilizar estudios de inmunohistoquímica para hacer una adecuada clasificación y diferenciarlo de otros tumores de esta naturaleza ya sean neuroendócrinos linfomas y otro tipo de sarcomas que puedan que puedan semejar esto. Van a tener núcleos núcleos redondos con cromatina granular fina pueden tener un pequeño nucleolo el citoplasma es escaso y entonces de ahí viene el nombre de célula pequeña y redonda y azul porque casi no tienen elementos eosinófilos que los provee usualmente el strom el citoplasma ok ok y la inmuno que utilizamos clásicamente son positivos para CD99 pueden tener positividad para citokeratina en algún porcentaje y algunos marcadores que depende de la institución digamos en el Roswell lo tenemos el Cli1 y sobre todo el estudio de genes de fusión es mandatorio y son el estándar de oro para el diagnóstico de sarcoma de Iwin y de toda su familia como les mencionaba es un tumor clásico de célula pequeña redonda y azul si se dan cuenta parecer una colección exclusiva de núcleos incluso aquí parecer un núcleo desnudo y en algunos casos vemos pequeños rivetes de citoplasma o sinófilo pero de manera heterogénea y muy muy discretos entonces de forma típica podríamos encontrar una población más heterogénea con un poquito más de citoplasma y esta es la inmunoexpresión del CD 99 que es que es muy sugestiva pero digamos aquí entra una controversia porque los marcadores de inmunohistoquímica pueden ser de alguna manera promiscuos entonces el CD 99 hay otros tumores que te pueden expresar CD 99 y no necesariamente van a ser indicativos o exclusivos del del EU vamos a entrar a los tumores óseos aquí los vamos a dividir en tumores chondrogénicos pero aquí es clásicamente aquí pensamos en el chondrosarcoma y los distintos grados de la gradificación histológica o chondrosarcomas periósticos que son todavía más raros se encuentran en la edad adulta en personas mayores de 50 años y clásicamente nos vamos a encontrar en el esqueleto axial con preferencia en en la pelvis si se dan cuenta entre la pelvis y la cabeza del del fémur tenemos cercano al casi el 50% de la casuística de de chondrosarcomas entonces clásicamente vamos a pensar en esqueleto axial cercano a la pelvis o en la porción superior del del fémur los chondrosarcomas son lesiones lobuladas histológicamente son hipercelulares pueden tener atipia variada los lo malo de los chondrosarcomas es que los chondrositos histológicamente normales son son atípicos son feitos entonces bajo los ojos inexpertos o cuando uno empieza a recorrer el camino de la patología te pueden asustar entonces puede haber un sobrediagnóstico dependiendo de la de la historia y en los casos de tumores óseos como tal dentro de la el abordaje diagnóstico de patología estamos obligados a revisar los estudios radiológicos como les decía tienen condrositos atípicos y un estroma con cavia mixoide y aquí les voy a mostrar este es un ejemplo de un condrosarcoma derivado de una costilla entonces tenemos aquí el arco costal un pequeño segmento de de elementos de la médula ósea y en la porción externa del arco vemos una lesión lobulada de color grisáceo y aquí tenemos el corte histológico en un montaje vemos la porción de la costilla la porción intramedular la porción ajena al tumor y el tumor rico en elementos cartilaginosos nos vamos ya a la porción de los tumores